Esto es lo que estuvimos hablando el día de ayer, ayer el día de clase, el martes, el electromagnetismo, vimos que la electricidad, el magnetismo y la luz son cosas que tienen algo en común. De hecho, la electricidad y el magnetismo son dos expresiones que vemos de un fenómeno único que es el electromagnetismo. A veces notamos más el efecto eléctrico, a veces notamos más el electromagnético, pero en realidad siempre que hay electricidad hay magnetismo y siempre que hay magnetismo hay electricidad. A veces se manifiesta o se percibe más como un efecto de uno que de otro. Y vimos cómo la luz es un fenómeno electromagnético. La luz puede verse afectada por campos eléctricos o por magnetismo y vimos que la luz se produce cuando hay electricidad en condiciones específicas. Y de hecho, esto nos permitió entender cómo está conformada la materia. Los rayos católicos finalmente no son solamente cosas con carga eléctrica negativa, sino que incluso son parte de la materia que al tener algunos tipos de cambios o de movimientos, hacen que esta materia produzca luz. Se produce la edición de luz. Cuando esas cargas eléctricas, rayos católicos, pasan a través de alguna sustancia, producen luz, que es lo que vemos como rayos católicos. Y esto se descubrió en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX, a principios del siglo XIX, John Dalton publicó su teoría atómica, su modelo atómico de la naturaleza, en el cual afirma que toda la materia está formada por partículas muy pequeñas, indivisibles, eso que significa átomo no portable, y que cada uno de esos átomos tiene características específicas. Algunos, por ejemplo, se encuentran de forma raseosa, otros se encuentran de forma sólida, otros otras veces en forma líquida, y que a su vez podrían unirse o juntarse para formar compuestos que son la mayor parte de la materia con la cual interactuamos y de la cual estamos formados. Estamos formados por compuestos, formados por átomos, que al unirse átomos diferentes, esos átomos que tienen características únicas y que no comparten con otros, serían características elementales, por lo cual estos átomos son llamados elementos químicos, al unirse átomos de diferentes elementos químicos, se forman compuestos que presentan características propias dependiendo de los átomos que los forman. Reconoció la existencia de elementos químicos conocidos desde la antigüedad como el cobre, un metal, un metal maleable, de color amarillento, rojizo, conductor del calor, es decir, se calienta un fragmento de cobre, tomando de uno de los extremos, ese paríquio extremo de cobre me voy a quemar, porque transmite muy fácilmente el calor. Casualmente también transmite muy fácilmente o conduce muy fácilmente la electricidad. El hierro, otro metal, de color blancuzco, blanco y sáceo, brillante igual que el cobre, pero de otro color, también conductor del calor, también conductor de electricidad, también maleable, pero menos maleable que el cobre. De descubrimiento reciente en el siglo XIX, el aluminio, un metal parecido al hierro, pero más blanco, más blanco que el hierro, más dúctil que el hierro, igual, mejor conductor de electricidad que el hierro, tal vez no tanto como el cobre, y otro metal, el zinc, el zinc también es conocido desde la antigüedad, pero también se parece al aluminio, pero es más maleable, más dúctil, y el zinc cuando se mezcla con el cobre, forma un, no un nuevo elemento, sino un nuevo compuesto, que se llama el bronce. Otros elementos también conocidos desde la antigüedad, como el carbón, que es negro, no es metálico, no conduce la electricidad, no conduce el calor, sino que entra en combustión, se quema. Los metales, por cierto, se pueden transformar cuando están en presencia del aire, se oxidan, el hierro se pone café, el aluminio se pone de diferentes colores, se puede poner azul, se puede poner rojo, se puede poner verde, dependiendo de cómo se oxide. El cobre también se oxida, y a veces se pone azul, a veces se pone verde, sobre todo cuando está en contacto con otro metal, con otro elemento químico que tampoco es metal, el azufre, también es conocido desde la antigüedad, amarillo, se parece al carbón en el sentido de que no son metálicos, son malos conductos de electricidad, también se quema, también produce flama cuando se quema. Otro elemento conocido desde la antigüedad, ¿cuál será? ¿Se acuerdan a alguno? Son los más fácilmente conocidos desde la antigüedad. Hay otros que se reconocen más cercanamente a nuestros tiempos, sobre todo en el siglo XIX. ¿Cómo se descubrieron? Se descubrieron gracias a, muchos de ellos gracias a que Hunsen, junto con Kirchho, hicieron un nuevo mechero. Inicialmente para probar las propiedades del carbón. Y he encontrado que algunas muestras del carbón, al quemarlas en el mechero, no solamente emitían luz amarilla o azul, que es más o menos la que emite el carbón, sino que emitían otros colores, verde, rojo, anaranjado, verde como el cobre, el cobre se puede quemar, y existe luz verde o azul. Entonces, empezamos a notar que había asociación entre el color de luz y el material. Entre el material a través del cual pasaba electricidad y la luz del color de luz que vinía. Y de esa manera se descubrió el electrón, como una partícula, algo que fue una parte de los átomos, como no sabemos, pero que tiene carga eléctrica. Es el conductor de la electricidad, en algunos casos. Y también produce luz. Cuando los electrones interactúan con algunos elementos químicos, producen luz. Cuando están calientes, por ejemplo, cuando se queman, producen luz. Y todos estos nombres se involucran en eso. Newton estudió la luz, la óptica arqueométrica, descubrió el espectro. Su nombre original en alemán, Friedrich Wilhelm Herschel, William Herschel en inglés, descubrió el infrarrojo. Joseph von Hoifer descubrió unas franjas oscuras en el espectro de luz que había descrito Newton. Se conocen como las líneas espectrales de von Hoifer. Hans Christian Orsted descubre la relación entre electricidad y magnetismo. Michael Faraday la empieza a describir como algo que depende de las distancias. Y finalmente, Maxwell es el que desarrolla en el modelo matemático de la teoría electromagnética, que escribe y explica cómo se asocian, cómo operan junto a la división del magnetismo. Munchen y Kirchhoff, en 1860, Arman el Pechero, que lleva el nombre de Munchen, y Thomson identifica la relación entre los rayos católicos y el magnetismo. Ese experimento que vimos donde se acerca el inundante y el labal, el haz de luz, se desvía. Fue Thomson. De esa manera descubrió los rayos católicos. Bueno, resulta entonces que hay una relación entre el espectro de luz o el espectro de luz magnético y cómo interactúa con la materia. Y cómo se relaciona esto con el cómo varía el tipo de colores de luz o espectro de luces de cada elemento químico cuando se quema o cuando interactúa con la luz. Podemos decir entonces que se produce electromagnetismo cuando hay electricidad. Se produce, por ejemplo, si se emite luz se está emitiendo electromagnetismo, se está emitiendo radiación electromagnética. Este proyector está emitiendo radiación electromagnética visible. También está emitiendo radiación electromagnética infrarroja porque está caliente. ¿Qué sucede cuando interactúa entonces el espectro electromagnético o la radiación electromagnética más bien? La luz, por ejemplo, con la materia. No solamente que la materia produce luz, sino que pasa cuando algún color de luz interactúa con la materia. Bueno, pues a veces pasan cosas como esta. Bueno, por ejemplo, tenemos un gas que también usamos en la estufa. Son los quemadores de la estufa. Cuando la pico una chispa, apaga la salida para que sea un poco mejor la otra luz, se quema el gas mutano o propano que es el más común bien cruzado de uso doméstico y y a veces se produce el luz de qué color. Marillo. Aquí se ve amarillo y se ve azul abajo. ¿Por qué se ve amarillo? Aquí abajo se ve azul igual que el azul. Pero ¿por qué no se ve amarillo aquí o por qué se ve amarillo acá? Es el mismo gas. Aquí lo que tengo es en realidad una mezcla de los gases por lo menos. Por lo menos propano o butano uno de esos dos probablemente y oxígeno del aire. El oxígeno interactúa con el propano hay una chispa ahí estamos bien rachispa y a veces esto va eléctrica entre famillas digo es electrogaseosa porque usa gas butano es electroquímica usa electricidad y compuestos químicos el gas y cuando la electricidad las chispa la electricidad que sale de aquí de hecho son electrones que a su vez están calentando están muy calientes y por lo menos se ve la chispa de colores amarilla es una chispa que le da un fragmento de hierro que se ha calentado por fricción ese fragmento de hierro se calienta por fricción y evite luz amarilla está muy caliente la temperatura es muy alta y le trae en contacto con el gas propano el gas propano reacciona con el oxígeno gracias a la chispa y entonces se transforma en plasma en un gas en forma de plasma ¿cómo sé que eso es cierto? porque si no hay gas ¿vendrá gas? ¿estás bien? se está mezclando con el oxígeno pero no hay plasma porque le falta un estímulo le falta que alguien haga trabajo una fuerza que los transforme a los dos una fuerza que haga el trabajo una energía una fuente de energía que ayude a que se transforme el gas propano en plasma ¿qué es un plasma? es un gas propano por ejemplo en este caso en este caso es plasma de propano porque el gas propano ha perdido electrones ¿por qué ha perdido electrones? perdió electrones el propano pierde electrones el gas primero primero pierde electrones porque llega la chispa del hierro caliente para el menitito de hierro caliente y le quita un electrón en química eso es en oxidación cuando se oxida se oxida porque está perdiendo electrones y ahora si ese átomo que sea tiene un electrón de menos ahora le falta una carga eléctrica negativa ahora sabemos que los átomos para ser átomos deben ser neutros como tales aunque pueden perder electrones pueden perder cargas eléctricas negativas y entonces si eran neutros tenían la misma cantidad de cargas negativas que positivas si ahora tienen menos negativas hay más cargas positivas y eso le llamamos unión toda partícula que tenga una carga neta será unión si este gas tiene ahora una carga positiva será un gas catiónico un gas ionizado y a veces esos gases ionizados debido a eso emiten luz pero además cambia su temperatura se calienta por eso es que el gas propano no oxidado tiene aquí la temperatura al menos pero cuando se oxida se calienta siento el calor cuando me voy a quemar no quiero quemarme duele mucho el plasma es un gas ionizado es un gas ionizado y que por lo tanto su temperatura es mucho más alta que la temperatura del gas ionizado esto que estamos viendo aquí es la luz que emite el gas ionizado en ese caso luz azul aquí está emitiendo luz azul y amarilla el color depende de la temperatura y la temperatura depende de cómo se está oxidando de cómo esté perdiendo los electrones de cuántos electrones esté perdiendo y cuáles electrones está perdiendo por cierto la temperatura amarilla es más baja que la temperatura azul si yo pongo el dinero en la color amarillo puede sentir el calor y me voy a quemar ojo si lo pongo en el azul no lo voy a hacer porque está más caliente que es el caso de la estufa me está hablando de la proporción de propano y oxígeno que están reaccionando y transformándose ambos en plasma cuando ustedes ven la plasma azul la temperatura es mucho más alta que de la plasma amarilla la oxidación es más completa ¿por qué incluye el color? no, el color depende de la temperatura no es al revés sino la temperatura depende del color el color depende de la temperatura el color de la luz energía depende de la temperatura y la temperatura depende de la cantidad de calor y la cantidad de calor es energía por lo tanto mientras más energía hay en el sistema será diferente el color de la plasma o del plasma lo que estamos viendo entonces es un plasma de propano y oxígeno a una temperatura de cerca de 2000 grados la cantidad de gas y la fuerza con la que sale la presión aquí la verdad sale muy poco por eso es es que tiene esa altura si yo le instinto la cantidad la cantidad de gas la dura de esa manera aumenta la cantidad de gas sube la cantidad por cierto también depende de la forma en la que se mide el calor de donde hay menos a donde hay más de donde hay más a donde hay menos pero donde la temperatura es más alta es donde hay la temperatura más larga y eso genera lo que vimos ya antes como corrientes de convección pero porque estamos sobre un campo gravitacional que es el de la tierra si estuviéramos en caída libre por ejemplo en medio del espacio flotando la flama tendría forma esférica no tiene forma de flama tiene forma esférica pueden ustedes encontrar imágenes fotografías de flamas hechas en experimentos en el espacio y se ven de manera esférica lo cual representa de manera práctica un problema muy serio cuando se han llegado a producir incendios en naves espaciales en trabajo en órbita o en el espacio afortunadamente han sido pocos los accidentes y no ha habido daños valores se han podido controlar afortunadamente ¿no puede controlar un incendio en el espacio? ¿no puede? ¿no puede controlar un incendio en el espacio? ¿por lo que platican los astronautas y cosmonautas que han experimentado eso? no es muy difícil afortunadamente están entrenados y tienen los equipos apropiados y por eso es que no ha habido ni siquiera heridos afortunadamente si ha habido muchos sustos pero nada más bueno ok Newton Newton describió el espectro el espectro el espectro el espectro el espectro rojo naranjado amarillo verde azul y violeta como un espectro continuo y lo que encontró fue un Heufe al acercar una lupa al espectro fue esto de hecho de hecho en la luz del sol que polinesios lo creyó y luego cuantos si lo que producían si esa luz pasaba a través de diferentes materiales por ejemplo sodio lo que se ve es que de repente hay luz que no pasa luz roja de repente no pasa luz anaranjada o luz amarilla o luz azul violeta si lo que se atraviesa en este paso de la luz blanca que es la mezcla de todas estas es mercurio por ejemplo gas de mercurio vapor de mercurio no pasa luz azul no pasa luz verde no pasa luz roja en estas partes no pasa un color de luz específico una ranita de color un problema si es litio por ejemplo litio y a través de ese pasa luz blanca vamos a ver que hay sombras porque no pasa luz no hay sombras en el rojo en el verde azul y en el azul y en el violeta eso es cuando hacemos pasar luz blanca tal vez dividida por un prisma a través de una solución de licha o una solución de sodio agua que salve el mercurio no es fácil disolverlo si logramos tener vapor de mercurio y le hacemos pasarnos a través de ellos y la luz pasa a través de un prisma y vemos el arcoíris que se forma vemos sombras ¿por qué? porque la luz no está pasando en estas partes este color que no está pasando está siendo absorbido por la sustancia por el mercurio por el sodio o por el litio es porque esa absorción de luz esas líneas las descubrió Frank Heusser trabajando con vidrio con diferentes composiciones químicas vidrios de diferentes composiciones absorbían luz de diferentes colores es lo que se conoce como espectro de la absorción el espectro de la absorción de diferentes elementos químicos y de esa manera se descubrieron nuevos elementos químicos por otro lado Bunsen y Kirchhoff que hicieron el mechero probaban muestras de carbón veían que al quemar el carbón y al ponerle un prisma a la luz que emitía el carbón cuando se quemaba veían el espectro pero no con sombras al contrario veían franjas de luz específicas por ejemplo si había litio en el carbón que se quemaba se podían ver a través del prisma luces de color específico en el rojo en el verde azul y en el azul y violeta no así en el amarillo ni en el verde verde ni en el amarillo a esto le podemos llamar entonces el espectro de emisión o sea aquí es litio que está emitiendo luz litio que se está quemando y emitiendo luz que sería este el espectro de emisión de litio mientras que este sería el espectro de la protección de litio ¿qué lo conservan? ¿cómo que lo que de este lado las rayas no lo que ven? ¡son iguales! quiere decir que hay algo íntimo en la materia en el átomo que está siendo identificado cuando se le ilumina o cuando emite son la forma en la que se comportan los electrones de los diferentes elementos que tenemos a través de descubrimientos de los espectros de absorción y de edición se pudo empezar a plantear la estructura atómica o de los electrones en el átomo o estructura electrónica de los organismos gracias a eso conocemos cómo es la materia ¿qué pasa cuando la luz interactúa con la materia? ¿han visto esta murán? si pasan en auto por debajo de la glorita de elementos urgentes van a ver a los dados si no lo han quitado un mural donde se ven peces figuras de peces como si pasaban por debajo del agua cuando uno está por debajo del túnel ve los peces de colores con colores por ejemplo ve un pez payaso anaranjado y negro cuando uno sale del túnel a la parte expuesta a la luz del sol encuentra que el pez payaso ya lo tiene a los peces anaranjados y los demás peces también han perdido su piel ¿qué pasó con esos colores de los pigmentos cuando se pintaban los peces la luz del sol ha transformado a los compuestos químicos que son los pigmentos las pinturas con las que se hicieron la luz cuando interactúa con la materia la modifica lo que modifica son los electrones de hecho hace que las moléculas de los pigmentos pierdan esos electrones ¿qué le está pasando? se están oxidando es fotooxidación u oxidación por luz la oxidación siempre es pérdida de electrones esto es una gráfica que nos muestra la temperatura en de Aoskeli en Mechola esto porque van a trabajar con el Mechola de Gunt lo que van a hacer entonces es van a trabajar dos tipos de experimentos uno de absorción y otro de emisión con diferentes materiales ahorita les voy a decir cuáles es lo que van a hacer en particular aquí lo que vemos por ejemplo es tubitos con agua de colores bueno ¿cuál es esa cosa que está haciendo que tenga diferentes colores cada tubo? el mismo compuesto químico no es el mismo son los mismos compuestos químicos es una mezcla de compuestos químicos una mezcla de sustancias que se encuentran en los vegetales sobre todo en plantas vasculares ¿en cuál? en la cola morada es jugo de col morada y trato para que no tengan tejidos y lo que vemos es por fin es morada es roja es verde es amarilla ¿de qué color es la cola? depende de con qué esté qué más esté además de los pigmentos vegetales del alcohol morada aquí lo que estamos viendo es el jugo de col morada en medios de diferentes aciones con la calidad aquí es en medio ácido y aquí es en medio alcalino aquí es en medio alcalino es entre azul y violino cuando se acidifican se pasan los pigmentos vegetales van tomando un color tendiendo al rojo y cuando se está en medio alcalino tiende hacia el verde y la maría podemos hacer hasta una escala de pH con el color con el color las sustancias químicas se están oxidando o reduciendo dependiendo si están con una base o con un ácido ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué? ¿con col? ¿con el color? no, no somos indicador el indicador el indicador de la col son gicocianinas las gicocianinas son violetas rojas, violetas en realidad es una mezcla porque ni siquiera hicimos una separación de compuestos ahí hay clorofilas hay carotenos hay gicocianinas y gicoeritrinas habría que separarnos para ver cuáles se cambian más hacia qué color dependiendo del acidez o la alcalinidad del medio si los separamos si los separamos y los los iluminamos con luz blanca o luz de diferentes colores vamos a ver que cada uno de los compuestos absorbe más de un color de luz que de otro por ejemplo las clorofilas que son de color verde absorben luz violeta y azul también un poco de rojo mientras que las gicocianinas que son azules absorben amarillo y rojo y no absorben azul entonces es lo que van a trabajar absorción y emisión de luz y en un momento les digo exactamente qué y cómo lo van a hacer entonces nada más estoy en mis últimas instrucciones ahorita regreso